En redes sociales se volvieron virales los mensajes dedicados a una joven de nombre Laura, a quien supuestamente su pareja le pide disculpas, por lo que podría ser una infidelidad. Usuarios en TikTok compartieron videos donde se aprecian los espectaculares colocados en varios sitios de la Ciudad de México, donde se alcanza a leer mensajes como Laura, me quedé en el hotel para no manejar de noche, Laura, ella y yo solo somos amigos, créeme por favor, y Laura, puedes desbloquearme, necesito hablar contigo. Ante esto, usuarios en redes sociales respondieron a los curiosos mensajes como Especifiquen que Laura, que andamos con la angustia, no le creas Laura, bueno, hay que admitir que hay presupuesto para pedir perdón, o Laura no está, Laura se fue. También hay algunas personas que señalan que se podría tratar de una campaña publicitaria, misma que algunos atribuyen a una nueva canción de la cantante, Mar Rendón.